El Señor se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al Señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. El Señor se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelca a dar, del carro salí, por un momento perdí la razón, al despertar hacia ella corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloro, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor, él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé, y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque me la quitó el Señor, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Oh, 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 oh